Buenas, queremos contar un poco lo que está pasando con el problema que está generando el equipo de gobierno con el tema de la zona de bajas emisiones. Quiero hacer un poco la cronología para que todos los vecinos de Torrelavega conozcan cuál ha sido la situación. A finales del pasado mes nos encontramos con una comisión de Hacienda en el cual nos pedían un modificado presupuestario para el tema, un proyecto para hacer la zona de bajas emisiones de Torrelavega y nosotros como Partido Popular, como era para pedir una subvención, decidimos aprobar ese modificado presupuestario porque considerábamos que es interesante o que el equipo de gobierno nos dijeran que el Partido Popular no quería que el ayuntamiento perdiese esa subvención. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que después en el Pleno se apruebe este modificado presupuestario y en una comisión ya de movilidad y de urbanismo, que es el presidente, el alcalde, el concejal delegado del área, nos está comentando el proyecto que con la empresa Doimos empezó en abril a esta zona de bajas emisiones y cuál es nuestra sorpresa, que nos presentan ya la zona determinada y nos explica que no nos preocupemos, que no hay ninguna pega, que el día 1 de enero del 2023, que es cuando tiene que estar delimitado la zona de bajas emisiones, los coches van a poder seguir entrando, que no va a haber ninguna pega y demás. Nosotros decimos que nos mande toda la información, tenemos una reunión con Doimos, nos explican todo, nos mandan la información y nos ponemos a estudiar el problema que puede generar para Torrelavega de zona de bajas emisiones. Inmediatamente el Partido Popular sale y dice que desde luego la zona de bajas emisiones, tal y como está, no la podemos apoyar porque puede tener graves consecuencias para el comercio y para toda la actividad comercial que se genera en este centro de Torrelavega. A la par, empezamos a trabajar con la Cámara de Comercio y con distintas asociaciones que se ponen en contacto con nosotros y nos dicen que cómo vamos a hacer esta zona de bajas emisiones. Y les decimos que lo que tienen que hacer es hablar con el equipo de gobierno que tienen mayoría absoluta en el ayuntamiento y está claro que ellos pueden hacer y decidir lo que ellos quieran. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que a través de un colectivo se reúnen con el concejal del área, Jesús Sánchez, y lo tenía todo claro. La zona de bajas emisiones iba a ir sí o sí y habla con el alcalde y ya el alcalde empieza a rebajar el tema diciendo que se quiere reunir con todos los partidos políticos para llegar a un consenso e incluso que se quiere reunir con las asociaciones de comerciantes, con profesionales, para delimitar todos juntos la zona de bajas emisiones. Y entonces decimos, pero bueno, si ya nos lo daban por hecho, ¿por qué ahora van a volver atrás? Entonces ya el último día, el miércoles, recibimos una carta del concejal de Hacienda en el cual nos dice que quiere que firmemos un escrito todos los grupos para ir todos a una, para pedir esa moratoria que el Partido Popular lleva pidiendo desde el minuto uno que esa moratoria de zona de bajas emisiones se haga y se pida a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, porque nosotros no podemos estar a la misma altura que está un ayuntamiento como puede ser un Madrid, un Barcelona, un Valencia, sino que haya una moratoria de dos años para que se vaya implementando donde se tenga que implementar en esas ciudades de gran volumen y que tienen económicamente lo pueden soportar y se vayan viendo las desventajas y las ventajas de ir haciendo las cosas y así al llegar a los municipios de 50.000 habitantes sepamos con qué es lo que nos vamos a encontrar. Y resulta que Torre la Vega quiere ser el pionero y el que más avanzado llevaba el proyecto pero ahora el equipo de gobierno quiere hacer una enmienda a la totalidad de lo que ellos mismos han propuesto y lo que no queremos que se use es políticamente la zona de bajas emisiones para ahora un fallo grave que ha tenido este equipo de gobierno nos quiera poner a todos en funcionamiento y luego lo que más nos está doliendo es que Javier, el alcalde Javier López Estrada como siempre en este tema se pone de perfil y no estamos dispuestos a que la zona de bajas emisiones se siga poniendo como el equipo de gobierno quiere.